Podrían componer y recomponer en nuevas e infinitas formas. Son algo especiales, sin principio ni fin. Esta es la gran reticularia de Gego. Invita a entrar. A ser parte de ella. A contemplarla. A ser verticales de infinita flexibilidad. Su altura, y derramados y desordenados en aparente caos. Así son los chorros. Mallas y redes en geometría cuadrada, que crecen en distintas direcciones. Colúmenes cilíndricos. Geometría en elevación, muestra los troncos. Reticulares esféricas, suspendidas en un espacio, solo penetrable por la mirada. Tengo cada día otra opinión. Y todas las opiniones. Quizás, en conjunto, forman algo. Pero, ¿para qué? Trabajo en función de la ser. El gran placer que siento al experimentar en solitario, en el taller, me llevó a reemplazar los dibujos en papel, por los dibujos sin papel. Me encantó dibujar en el aire. Aquí hay pura invención. Diversión, gozo y humor. Son los dibujos sin papel de Geomet. Estructuras suspendidas en un vacío incierto, como propuestas para relajar, modificar y crecer. Las líneas en diferentes formas, que se relacionan unas con otras, se empalman. Se cruzan aleatoria y libremente. Son dibujos sin papel con marcas casuales. En las acuarelas, conviven imágenes residuales de la realidad. Inmersa en una nueva etapa creativa, Geo vuelve a trabajar en acuarelas, redes triangulares, redes cuadradas. Bueno, Geo era una persona muy sencilla, pero muy profunda. Ella vino a este país con una gran formación como arquitecto e ingeniero, aunque luego se dedicó, digamos, a ser artista, aunque ella consideraba que eso de ser artista no tiene sentido. Es decir, uno no puede aprender a ser artista. Entonces, esa formación le sirvió para desarrollar todo lo que en su vida desarrolló con una gran profundidad de conceptos. Geo dejó una obra muy importante. Empezó siendo constructivista, tal como eran los constructivistas de mediados del siglo, porque ella empezó a trabajar a mediados del siglo, aquí ya en Venezuela. Aunque, como dije antes, si traía una gran formación, ella empezó a trabajar como artista aquí en Venezuela y a desarrollar todo lo que iba a desarrollar. Entonces, sin pretender cambiar el mundo, ella, del modo como ella veía el arte, lo cambió. Y cambió muchísimas cosas. Geo se mueve durante su camino artístico dentro de dos coordenadas. En una surge la necesidad del orden incuestionable y sentido consciente de la construcción. Y en la otra coordenada, surge la necesidad de eliminar la distancia que existe entre ella como autora de la obra y el espectador. Tanto uno como otro son participantes de un trabajo en proceso abierto. Cuando trabajo, mis sentidos están puestos en la naturaleza, porque ella es dinámica, es abierta, móvil e incentiva. Dirige el pensamiento, aviva la intuición y la imaginación. Recuerdo siempre el proverbio chino. Hoy es el futuro, pero ayer fue el pensamiento. Era un 17 de septiembre de 1994, cuando su cuerpo nos abandonó. Pero su luz es y estará hoy por siempre. Queda en laierra. La Universidad Nacional Abierta El Museo de Bellas Artes Y la Fundación Ghego Presentaron Ghego a la luz de hoy La Universidad Nacional Abierta La Universidad Nacional Abierta La Universidad Nacional Abierta La Universidad Nacional Abierta